Hola amigos, yo soy Luis y esto es solo 4players, hoy volvemos con Torchard 2, con otra build, en este caso la clase que faltaba, yo os había traído Ingeniero, Mago y Outlander, Forastero, y falta el Berserker, os voy a traer esta vez el Berserker doble garra, que muchos ya lo conoceréis porque lo estamos utilizando en el gameplay que estamos trayendo todos los días, bueno todos los días no, pero bueno, de vez en cuando, y es esto, pero a nivel 100 y con todo a tope, ¿vale? Es el Berserker doble garra a tope, a full, con todo el equipo a tocho y todas las habilidades a tope, así que vamos a ver que tiene y a ver como funciona y hasta que potencial puede llegar, vamos a darle gente Bueno, pues vamos a ver que es lo que tiene el Berserker doble garra al más altimo, digo a las más, no se habla la gente, al más alto nivel, ahora vamos a empezar como siempre por las características, por los atributos Fuerza, Destreza, Intelecto y Vitalidad, me voy a fijar como siempre en lo que tengo repartido, no en lo que tengo de bonus de encantamientos, ¿vale? De fuerza 260, es bueno, es un build de fuerza claramente, pero no le he puesto muchísima fuerza, bueno le he puesto bastante, pero no tanto como otros builds de fuerza Porque quería tener sobre todo mucha destreza, ¿vale? 175 La destreza en este build es muy clave, porque necesitamos mucha prioridad de crítico, además de mucha esquivar Normalmente la destreza la pongo solo por esquivar, pero en este build la prioridad de crítico es súper clave, ahora explicaré por qué Fuerza obviamente para hacer más daño con los golpes, por cierto este es el único build de todos los que os voy a traer que usa sus armas principales O sea, que ataca con armas, que no tiene como ataque principal un poder, una magia, este como ataque principal usa sus armas, este es el único build que utiliza sus armas Vale, seguimos, fuerza 260, destreza 175, intelecto 50, necesito un poquito de intelecto, porque aunque no vayamos a usar demasiadas magias De hecho de maná, este en principio no va a tener problemas, me hace falta bastante prioridad de ejecución De hecho si os fijáis tenemos prioridad de ejecución 100%, eso es muy importante en este build, ¿vale? Y luego 50 de vitalidad para tener pues un poquito más de puntos de vida, que también es muy importante Y algo más de armadura, ¿vale? Pero ya de bloqueo me da igual porque no usamos escudo, usamos dos garras ¿Y en qué consiste este build? Vamos a ver las habilidades Bueno, consiste en, vamos a ir con dos garras, porque atacan súper rápido, fijaos la velocidad de ataque 0,56 segundos, 0,56 segundos, son las armas más rápidas, bueno creo que hay alguna garra que ataca a 0,45 o algo así Pero son muy poquitas las garras que hacen eso Y entonces lo que queremos es mucha, mucha velocidad de ataque y pegar muy rápido para aplicar muchísimos críticos Por eso queremos mucha prioridad de críticos, si os fijáis yo prácticamente todos los golpes que hago son críticos Fijaos, crítico, 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 crítico Tenemos mucha destreza, mucha prioridad de crítico y mucha velocidad de ataque Entonces se basa en eso, ¿y por qué se basa en eso? Pues principalmente porque tenemos estos poderes Sed de sangre y ejecutor, estos dos son súper clave, son las habilidades más importantes del berserker Sed de sangre lo que va a hacer es que nos cura un 12% de nuestra salud máxima Por cada crítico que hagamos, por lo tanto como vamos a estar haciendo críticos constantemente y muy rápido Nos vamos a estar curando constantemente y muy rápido Y además como tenemos un pool de vida bastante grande, este 12% va a ser bastante alto Con lo cual, ya os digo, nuestra regeneración de vida es altísima, ¿vale? Gracias a esta sed de sangre Luego tenemos ejecutor, esto es lo más clave de todo el pool Todo gira en torno a esta habilidad Esto lo que hace es nos da un 30% de prioridad de ejecutar Que por cierto, ejecutar para el que no sepa es que pegamos con los dos armas a la vez Ejecutar solo sirve para los que llevan dos armas, un arma en cada mano Y que sean del mismo tipo, o sea, no vale por ejemplo una pistola y un hacha ¿Vale? Tienen que ser las dos armas de melee O las dos armas tienen que ser pistolas O las dos armas tienen que ser varitas Entonces si llevas dos armas del mismo tipo Puedes ejecutar Y cuando ejecutas, en vez de pegar un golpe, un golpe, un golpe Pegas con los dos a la vez Y al pegar con los dos a la vez, estás aplicando el daño de un arma Y el del otro, los dos en un solo golpe Entonces haces mucho más daño cuando ejecutas Entonces es muy interesante ejecutar de normal Para hacer más daño cuando llevas dos armas Entonces esto nos da un más 30% de prioridad de ejecutar Con lo cual ya veremos, ya hemos visto que tenemos un 100% Y encima la barra de carga, que es esto Es la barra de carga del personaje Se va a cargar un 48% más rápido durante dos segundos Y esto es fundamental porque la barra de carga del Berserker Cada personaje hace una cosa distinta La barra de carga, ya vimos que en el ingeniero teníamos Como unos cargas, unos puntitos que se usaban las cargas Para hacer utilizar habilidades Sobre todo el force field ¿Vale? El Outlander por ejemplo lo que tenía es Que si tiene la barra de carga hasta arriba Pues tiene muchos bonus a esquivar A disparar más rápido, no sé qué, muchas cosas ¿Vale? Y el mago lo que tiene es que si se le carga la barra Tiene todos sus hechizos gratis durante unos segundos Bueno, pues el Berserker lo que hace es que si se carga la barra Entramos en frenesí durante 6 segundos Es poquito tiempo, pero es suficiente Y lo que hace es que durante ese frenesí Todos nuestros golpes son golpes críticos Lo cual está muy bien ¿Vale? Entonces vamos a abusar mucho de esta barra Por eso está todo, gira en torno a hacer todo golpes críticos El build se basa en hacer todo el rato golpes críticos Pero vamos, aunque no tengamos la barra cargada Ya de normal hacemos un 76% de golpes críticos Que es muy alto Pero bueno, no os preocupéis porque la barra se va a cargar tan rápido O sea, con esta habilidad que carga Como el 100% de los golpes son ejecutables O sea, son un ejecutar Todos los golpes son ejecutar Vamos a estar cargando la barra un 48% más rápido siempre O sea, nuestra barra se va a cargar más rápido siempre Esto se va a aplicar siempre El 100% de las veces Por lo tanto, fijaos lo rápido que voy a cargar Lo voy a pegar despacio para que lo veáis Voy a hacer un clic Ya tengo casi media barra Dos clics Ya he cargado la barra Dos clics de ratón Dos clics y he cargado la barra a tope A veces son tres clics en vez de dos Voy a probar otra vez para que veáis Un clic Dos clics Mira, aquí he tenido mala suerte Tres clics Tres clics Ya está, o sea, se carga rapidísimo ¿Vale? Con lo cual prácticamente todos nuestros ataques Prácticamente todos Van a ser críticos Eso es muy cheto en cuanto a daño Y muy cheto en cuanto a que nos vamos a curar muchísimo con sed de sangre Entonces, todo se basa en eso En abusar de los críticos Luego tenemos un puntito en frenes Sí Esto es de las habilidades de estas que te pones un punto Pues por si se activa, pues bien Y ya está No gastamos mucho en esto Pero oye Nos dan un 5% de probabilidades De que después de que matemos a alguien Se puede activar esto Esto nos daría velocidad de ataque Es decir, nos viene fenomenal Ahora vemos más críticos y más rápido Y ahora vemos más daño El DPS aumenta Más velocidad de lanzamiento Esto nos da igual Y 12% de velocidad de movimiento Está bien para ir corriendo mucho, muy rápido Que nos interesa porque vamos a cuerpo a cuerpo Así que más velocidad de movimiento nos viene muy bien Entonces, bueno Esta de un puntito Bien, sin más Aullido Esta la vamos a estar utilizando constantemente Esto lo que hace es poner un montón de debuffs a los enemigos Y además en un radio bastante amplio Cuando ya la tenemos subida a tope Fijaos, desde aquí yo creo que ya llego Desde aquí ya llego, eh Fijaos Esto significa que todo este radio de enemigos Se les va a aplicar el aullido Lo cual es muy bueno, ¿vale? ¿Qué hace el aullido? Lo que hace es Reduces la velocidad de movimiento de los enemigos Esto es bastante interesante Parece una chorrada Pero que se muevan más despacio nos viene muy bien Porque muchas veces vamos a tener que estar persiguiendo enemigos Porque hay muchos enemigos que te pegan y se van O en cuanto reciben un golpe se van Luego vuelven Entonces va a haber muchos enemigos huyendo Y como nosotros tenemos que estar pegándoles cuerpo a cuerpo Que se estén yendo Va a hacer que Peguemos muchos golpes al aire Eso es muy peligroso, ¿vale? Si un enemigo se aleja Y nosotros estamos ya en plan repartiendo toñas Fijaos Pues obviamente es malo, ¿vale? Entonces nos interesa que se muevan despacio para que no huyan y podamos matarles Eso es importante Pero bueno, no es lo más importante el aullido Velocidad de ataque reducida un 43% Velocidad de ataque reducida implica también que su DPS de las armas va a hacer un 43% menos Con lo cual vamos a recibir mucho menos daño Velocidad de conjuración disminuida un 42% Eso va a hacer que si son magos tarden más en tirarnos sus mierdas Daño recibido de todo aumenta un 43% O sea, vamos a aumentar el daño que hacemos un 43% O sea, es brutal Son debuts muy potentes, ¿vale? Y duran 13 segundos Entonces esto cada 13 segundos vamos a... Cada vez en cuando lo activamos Y vamos repartiendo y hacemos mucho daño y recibimos mucho menos Es buenísimo ese poder También tenemos arrasar Este es un poder que lo voy a utilizar solo contra bosses o contra élites Contra tíos que aguanten mucho, ¿vale? Contra Vendontis no hace falta porque normalmente se mueren de 2 o 3 golpes Pero los bosses que aguantan bastantes golpes Esto hace muchísimo, muchísimo daño y también aplica muchos debuts Esto lo que hace es 210% de DPS del arma Mucho daño 100% de interrupción, perfecto para que no nos echen magias 15% de velocidad de movimiento reducida Eso, bueno, ya un poco... Nos importa un poquito menos porque ya va a tener el aullido puesto Pero también nos viene bien que vaya más despacio Velocidad de ataque reducida Velocidad de conjugación reducida Aumenta la posibilidad de fallo Es decir, pueden pifiar más veces 65% de probabilidad de aturdimiento Esto es muy bueno Que le podamos aturdir Esto solo nos lo dan cuando lo tengamos a máximo nivel Y 75% de daño de todo Durante 2 segundos O sea, le hacemos un 75% de daño Más al que le estemos pegando con arrasar Bueno, a todos en realidad Entonces, este más 75 Más este 43 Más todo el daño que hacemos de normal Al final es una barbaridad de daño, ¿vale? Hacemos muchísimo daño Entonces, está muy bien Esto tiene una pega Y es una pega bastante gorda Que es que este poder no nos sube la carga Si yo pego a esto con el de arrasar Fijaos que mi barra no sube Le estoy pegando muy fuerte Pero no sube mi barra Por cierto, esto sí que va a hacer Que nos agotemos el mana, ¿eh? Esto es muy caro de utilizar Y no tengo tanto recuperación de mana en este build Con lo cual, esto sí que puede hacer Que nos quedemos sin mana Si lo utilizo demasiado, ¿vale? Pero vamos, la pega gorda es Que no genera carga Entonces esto solo lo voy a utilizar Cuando tenga la barra activa Entonces yo lo que hago es Cargo, pego, pego, pego Y después arrasar, 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 arrasar Cuando pasan los 6 segundos Y mi barra ya deja de estar activa Vuelvo a pegar normal Otra vez arrasar, 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 arrasar Y así todo el rato Contra los bosses lo que hago es eso Pegar, pegar, pegar Arrasar, arrasar, arrasar Pegar, pegar, pegar Arrasar, arrasar, arrasar Y así todo el rato Y de vez en cuando Pues un aullidito Para aplicar el debut Y a seguir A seguir con el ciclo, ¿vale? Entonces está muy bien Es una habilidad muy potente contra bosses ¿Qué más tenemos? Habilidades de Tundra Tenemos pinzas tormentosas Un puntito nada más ¿Por qué es esto? Porque esto va a hacer que Cada vez que peguemos a alguien Haya un 50% de prioridades De que salte un rayito A los dos enemigos más cercanos Entonces Esto va a hacer que Cuando haya muchos minions pequeñitos Podamos hacer más golpes En lugar de solo uno Porque claro Este build está muy pensado Para matar a un solo enemigo O sea, contra un solo enemigo Somos muy fuertes Pero cuando hay un montón de idiotas Por ahí pegándonos a la vez Pues ya nos cuesta más Porque tenemos que matar Uno a uno Entonces esto es Casi nuestro De los pocos ataques de área Que tenemos Que ni siquiera es un ataque de área Simplemente es En vez de pegar a uno Estamos pegando a tres Pegamos a uno Y salta a dos más Esto también viene muy bien Porque Cuando esos rayitos Saltan a los de al lado También les podemos hacer críticos Con lo cual Con un golpe normal Que vamos a hacer dos críticos Porque siempre ejecutamos Son siempre Siempre son dos críticos ¿Vale? Dos críticos Dos críticos Dos críticos Si encima saltan dos rayitos más Y hacemos otros dos críticos Pues nos vamos a curar todavía Mucho más rápido Con cada golpe Podemos hacer cuatro críticos Es muy cheto ¿Vale? Entonces está muy bien Nos curan más rápido Y matamos más A los mindundis Porque además los mindundis Con que les peguemos Dos o tres veces O cuatro Ya se mueren Entonces Con esto vamos a matar Muchísimo en área Luego tenemos escudo de hielo Única y exclusivamente Para defendernos De los arqueros Porque hay muchos arqueros Que nos pueden reventar Son un problema Siempre son un problema Para todos los builds ¿Vale? Y entonces Yo normalmente A todos los builds Le suelo poner gemitas En el equipo Para tener devolución De proyectiles Pero este tiene esta habilidad Que es mejor Que las gemitas Para empezar Me ahorro las gemitas De devolución de proyectiles Y puedo ponerles otras gemas Y con esto tengo un 100% De posibilidad De devolver proyectiles No hay muchas habilidades Que te den un 100% De devolver proyectiles Porque Devolver proyectiles De normal Si tú vas por gemas O con tus otras habilidades Normales Solo puedes llegar Hasta un 75% Entonces Salvo que tengas una habilidad Que de base Ya te dé más de ese 75% Nunca vas a superar El 75% Entonces Esto está muy bien Porque vamos a tener Un 100% Es que esto es muy cheto Un 100% Esto va a hacer que Todos los proyectiles El 100% No nos hagan nada Reboten Y no nos toquen Y encima No solo reboten Y no nos toquen Sino que encima Les devolvemos el golpe Y se llevan daño Así que Fenomenal Se van a morir Los arqueros Ellos solos Disparándonos Es muy bueno ¿Vale? Entonces está muy bien Luego además Nos genera carga Cada vez que nos Peguen Pero eso casi Que nos da igual Solo lo queremos Por la devolución De proyectiles Ya está La pega de este poder Eso sí Es que dura muy poquito 10 segundos Es muy poquito Entonces Va a haber que utilizarlo Bastante a menudo Vamos Yo solo lo utilizo Si veo que me están Disparando mucho Si veo que me están Disparando mucho Hago clic Y lo uso De normal A veces de hecho Se me olvida mucho Y me acaban matando Porque se me olvida Utilizarlo Pero es que Dura tan poquito Que es una pega Bastante gorda Que dura poco Pero bueno Es tan bueno Que merece la pena Incluso que dure poco Represalia furiosa Otro poder Pasiva esta vez Esto hace que Cada vez que nos pegue Alguien Se lleva de vuelta Un golpe Esto no nos protege Del golpe O sea El golpe que nos hagan Nos lo llevamos Pero Le hacemos de vuelta Un 120% De nuestro DPS Se lo devolvemos Con lo cual Esto también es muy útil Contra mindundis Que nos van a estar Pegando muchos Pues cada vez Que nos pegue alguno Se lleva un golpe De vuelta Y entre esto El escudo de hielo Y las pinzas tormentosas Muchos se van a morir Casi solos Sin hacer nada ¿Vale? Contra muchos Minions pequeños Vienen muy bien Esto lo que hace Es que cada vez Que le subes de rango Al principio En el nivel 1 Tiene un retardo ¿Vale? No se si es de un segundo Y medio Dos segundos O algo así Total Que solo Solo devuelve Un golpe De cada dos segundos Entonces al principio Esta es un poco malilla Pero cuando llegas Al rango 11 Que es donde lo tengo yo Ya no hay ningún delay Ya no hay ningún retardo Ahora en el nivel 11 Todos los golpes Que nos den Se llevan un golpe de vuelta Entonces está muy bien Una vez que ya la llegas A subir a nivel 11 Está bastante bien Y luego a ver Seguimos Habilidades de sombra Ráfaga de sombra Esta es nuestra habilidad De movimiento La que tengo en el clip derecho Para movernos Y escapar de situaciones peligrosas O adentrarnos En la marabunta Para utilizar algún poder ¿Vale? Claro Normalmente lo utilizo Para huir Cuando me están reventando Y además Lo bueno de esta Es que nos cura Esto lo que hace Es que cada vez que atravesemos A unos cuantos enemigos Nos va a curar Entonces si vemos Que nuestra vida Está muy 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 abajo Hacemos clic clic Huimos Si de paso Atravesamos algún enemigo Genial Nos curamos De hecho a veces A veces lo que hago es Atravesar al enemigo De ida y vuelta Hago pum Me curo Pum Me curo Y luego sigo pegando ¿Vale? Entonces es una habilidad muy útil Nos cura Y nos hace Nos permite huir Así que súper útil También rompe escudos Aunque llega un momento Que los escudos te dan igual Al principio Si que molestan bastante Pero al final De dos o tres golpes Te cargas Te cargas al tío entero O sea que Es que da igual los escudos Estandarte de batalla Otra habilidad defensiva Que es muy 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 buena Tiene dos cosas sobre todo O tres Es que nos van a venir Súper bien ¿Vale? Esto lo que haces Es pones un estandarte Así pones un estandarte Que tiene un área Ya bastante grande Porque ya tenemos mejorada En el bono de nivel 2 Amplía el área A 15 metros Que es Tochísimo 15 metros Como veis Abarca casi toda la pantalla Bueno pues lo que hace es Dura además bastante ¿No? No sé cuánto duraba Pero Dura bastante Entonces mientras Estamos dentro del área Vamos a tener Más 40% De esquivar Esto es súper útil Para llegar a tener El máximo de esquivar Que es 75% ¿Veis? Estando dentro Tengo un 75% Ya veréis Voy a salir Voy a salir Y ahora es como me baja Yo de normal creo que tengo 50 o así 55 A ver que no está mal De hecho me sobra un poco esto Es decir Me está dando un más 20 Podría haber De hecho quitarme algunas cosas Tengo mucho de esquivar Porque tenemos mucha destreza ¿Vale? Pero llegar a ese 75 Está muy bien Nos va a defender de mucho Entonces Más 40% de esquivar Más 98 Esto es muy útil 98% de resistencia Al retroceso Es muy útil Porque hay muchos enemigos Que te pegan Que tienen empuje Que te pegan Y del golpe que te dan Te tiran para atrás Entonces si tú Por sobre todo goces Si les estás pegando Pum 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 Y te empujan para atrás Tú como sigues pegando Empiezas a pegar al aire Entonces esos golpes al aire Dejas de hacer críticos Si dejas de hacer críticos Dejas de regenerarte Y si dejas de regenerarte Te mueres Porque en estos niveles ya Nuestra vida baja A una velocidad brutal Entonces tenemos que estar Curándonos constantemente Y para estar curándonos Constantemente Tenemos que estar Pegando constantemente Haciendo críticos Constantemente Entonces todo lo que nos impida Pegar Nos puede matar Directamente ¿Vale? Entonces esto Nos impide Nos va a hacer Más resistencia A esos empujes Y va a hacer Que podamos pegar Por eso también decía Que es tan bueno también La reducción De movimiento De los enemigos Porque si se van Y tú le pegas al aire Te mueres Es que es así Parece una exageración Pero es así ¿Vale? Entonces la resistencia Al retroceso Además hay muy pocas cosas Que den resistencia Al retroceso Hay algo de equipo Que te lo da Pero cuesta encontrarlo Entonces esto está muy bien Tenerlo ya con una habilidad Y tenerlo siempre Y casi un 100% Es que es fenomenal Y luego la barra de carga Se llena 40% más rápido Que en realidad Esto ya casi no hace ni falta Si antes hemos visto Que de dos o tres golpes Sin estandarte Se carga Fijaos con estandarte Pim pam Bueno Lo he hecho demasiado rápido Pero vamos Se carga muy muy rápido ¿Vale? Con el estandarte 48 además 48 de recuperación de maná Que está muy bien Porque de maná No tenemos mucha recuperación Y para hacer uso mucho Del arrasar Es que el arrasar Nos baja mucho el maná Entonces tener algo De recuperación de maná Nos viene bien ¿Vale? Aunque utilicemos pocas habilidades Esta Sobre todo La única que nos va a agotar el maná Es el arrasar Lo demás Como lo utilizamos solo de vez en cuando Y no cuesta demasiado De maná normalmente vamos a ir bien Pero cuando queramos utilizar esto Si que necesitamos tener el estandarte puesto Porque si no Nos quedamos sin maná rapidísimo Entonces bueno El estandarte es una habilidad defensiva Muy buena también Y es que hace falta Muchas Muchas habilidades defensivas Porque es que ya os digo En estos niveles Nos matan muy rápido Cualquier idiota No hace falta ni que sea un elite Ni un boss Ni nada O sea es que pega ya a todo el mundo Muy fuerte Tenemos también armadura triturada Esto sobre todo lo quiero Ofensivamente Esto nos va a dar Más 227 Resistencia física Es decir Armadura física Durante 3 segundos Por cada golpe Y eso se acumula Es decir Que nuestra Armadura física Va a ir subiendo Si os fijáis Que pasa en esta armadura física Como ha subido Yo tengo 1700 Voy pegando Pum 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 Y sube 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 Hasta 8000 y pico Eso está muy bien Pero esto es casi Lo más irrelevante De esa habilidad Está bien Sin más Recibiremos menos daño físico Pero sobre todo Lo quiero para quitar Las resistencias De todos los enemigos Porque les quito Todas las armaduras A todo No solo al físico Sino a todos los elementos Entonces les dejo Pelados de armaduras Y vamos a hacer Mucho más daño Entonces está muy bien Es una pasiva Que está muy bien Y luego tengo Lobo rojo Que hace un poquito Lo mismo que Las pinzas tormentosas Pero gratis Y haciendo críticos Es decir Cada vez que hagamos Un crítico Hasta dos enemigos Que estén cerca Se llevan un golpe Un golpe físico Entre 1400 y 2000 No es mucho daño Pero bueno Nos sirve para matar Minions pequeñitos Es como lo de las pinzas Estas Que tampoco hace mucho daño Pero bueno Y también nos sirve Para aplicar críticos Más veces Así podemos llegar a hacer Hasta 6 críticos Por cada golpe Dos porque pegamos Con las dos armas Dos porque saltan Chispitas Y dos porque salta El lobo rojo Con lo cual podemos hacer 6 críticos Con cada golpe Que está muy bien Y así nos curaremos Muchísimo Entonces esto es Otra habilidad Para hacer Control de área Y ya está Estas son todas Las habilidades Ahora vamos a ver El equipo Que es obviamente El equipo más cheto De Berserker Llevo De set El heraldo Que es el más tocho Que hay de Berserker Y llevo Los equipos De máximo nivel Los de 105 Como siempre os digo Hay equipos Este equipo También de set de heraldo Lo hay en nivel 99 Que es un poquito peor Porque todos tienen En lugar de dos gemas Un hueco de gema En lugar de dos Y hacen otras cosas Que son ligeramente peores También son muy buenos Pero bueno Si conseguís este Pues mejor Es difícil Pero es la hostia Sobre todo El equipo más importante De aquí Es el casco El casco Nos va a dar Un 20% De reducción de daño A todo Entre el casco Y todas las gemas De limoani Que he puesto Llegamos al máximo De reducción de daño Que es un 75% A todo También es cierto Que somos Berserker Que empezamos ya De gratis De normal Cuando empezamos la partida Aunque no tengamos nada Tenemos 25% De reducción de daño A todo Al igual que el ingeniero Eso es una ventaja Que tiene el Berserker Y el ingeniero Que tienen ya una reducción De 25% A todo Porque si Porque se supone Que van a ir Cuerpo a cuerpo Entonces Podemos llegar más fácil A este máximo De 75% Y es muy importante Porque incluso con esto Nos van a matar Ya os lo digo Incluso con esto Nos van a matar No os cuento ya Si no tenéis el máximo Las hostias que os meten Es brutal Entonces nada Esto es muy importante Entonces Aparte del set este De anillos Y Y collar y tal Que bueno El set en sí mismo Hace muchas cosas ¿Vale? Más mana por segundo Más daño de doble arma Silenciar No sé qué De todo ¿Vale? De hecho me acabo de dar cuenta No, no Está bien Vale Entonces aparte de todo eso Tengo por supuesto Todo el equipo encantado Con encantamientos de Borris Para que nos dé Muchísimos stats De fuerza Lo que más De destreza también bastante Y también bastante intelecto Para llegar a ese 100% De ejecutar Y nada Pues con todo esto También tenemos gemas Aquí les he puesto Unas cuantas gemas Para aumentar la resistencia Elemental Que no tenía mucho Un par de cráneos de Cuato Muchos cráneos de Limuani Para llegar al 75% En concreto 6 Porque tenemos De base 25% Así que solo necesitamos Un 50% extra más Para llegar a ese 75% Como el casco ya nos da un 20% Solo necesitamos un 30% más Esos son exactamente 6 gemas de Limuani Con 6 gemas de Limuani Nos dan un 30% más Y llegamos a ese 75% Y ya está Luego tenemos Le he puesto un ojo De señor Netherim Para resistencia a ser frenado Que es diferente A resistencia a ser empujado También nos interesa Resistencias a ser frenado Porque hay cosas Que nos ralentizan Nos congelan Nos hacen más lentos Al pegar más lento Hacemos mucho menos daño Al movernos más despacio Nos cuesta más Perseguir a ser enemigos Que nos ralentizan Nos hace mucha pupa Entonces le he puesto Esto para que no nos ralenticen Aún así A veces nos ralentizan Pero bueno Lo intento evitar Lo máximo posible Además En los spells Ahora los enseñaré También tengo una resistencia A ser frenado ¿Vale? También mucha recuperación De salud Aunque en realidad En realidad casi esto No haría ni falta Que si Habría preferido Meterles más cráneo De Richelieu Pero no tenía más ¿Vale? Aquí lo que más Necesitaríamos es Mucho pull de vida Tener cuanto más Máximo de vida Mejor Porque regenerar Ya nos vamos a regenerar A nosotros pegando golpes Y además Cuanto más máximo de vida Tengamos Más nos vamos a regenerar ¿Vale? Porque recordad Que nos regeneramos Con Con esto Que nos cura El 12% De nuestra salud Máxima Con lo cual Cuanto más tengamos Mejor Entonces le he puesto Muchas cráneos De Richelieu Un, dos, tres Y cuatro Pero si hubiese tenido más Le habría puesto más Un par de cráneos De Lovantine Para tener más fuerza Porque me había quedado Aquí un poquito Con los encantamientos Me había quedado Con poquita fuerza Entonces le he puesto Ahí un poquito más De fuerza Y bueno Pues estas son Las gemas Que le he puesto ¿Vale? Fuerza Recuperación de salud Mucha salud Y limoanis Y hasta ahí Un poquito de resistencia Elemental Y un poquito de resistencia Al frenado Y luego en las armas Tengo Garras del inframundo Que para mi son las mejores Porque tienen Cuatro huecos de gemas Entonces podemos ponerle Un montón de burradas Por ejemplo Esta tiene roca de Kelton Y siempre le pongo una A todas las A todas las armas Bueno aquí con tener una Me vale ¿Vale? Para tener ese 2% De curarnos a tope Por cada vez que matemos A alguien Que está muy bien También tenemos Le he puesto Tres cráneos de Ramblin Para hacer más daño crítico Porque todos nuestros golpes Van a ser crítico O casi todos Con lo cual esto Nos va a aumentar Muchísimo el daño Le he puesto en esta gema Más daño de hielo Más daño de veneno Para subir el daño El DPS base ¿Vale? Para que el DPS base Sea más alto Así todos los bonos Al daño Serán también más altos 96 de salud Robada por golpe Esto en realidad Es una mierda ¿Vale? Es muy poco Para nuestro build Ahora os explicaré Por qué Y 48 de mana Robada por golpe Es así que nos viene bien Para tener un poquito De mana robada por golpe Pero el cráneo de homorox Habría sido mejor Haberle puesto más daño Todavía Porque esos 96 de salud Robada por golpe Aunque pegamos Muy muy rápido Y pegamos Cada vez que pegamos Pegamos dos veces Pero Es que 96 es muy poco Fijaros Nosotros tenemos de vida 15.800 de vida Cada vez que pegue Voy a pegar doble Porque siempre ejecuto ¿Vale? Con lo cual voy a pegar Dos golpes Por clima Como pego dos veces Y prácticamente Vamos a asumir Que el 100% De los golpes Son críticos Porque va a ser así Me voy a curar Un 24% De mi vida máxima Cada vez que haga Un clic Cada vez que haga clic Me cura un 24% De mi vida máxima ¿Eso cuánto es? Pues eso es una cuarta parte De mi vida máxima Que casi tengo 16.000 Así que casi serán Una cuarta parte Serán casi 4.000 O sea Me voy a curar 3.000 y pico de vida Cada vez que haga clic Pum 3.000 de vida Pum 3.000 de vida Pum 3.000 de vida Así todo el rato ¿Vale? Con lo cual Como me voy a estar curando 3.000 de vida Sumarle 100 Es muy poquito No se va a notar apenas Entonces Ese cráneo De homorox Habría estado bien mejor Ponerle otra cosa Pero bueno Ya lo tenemos puesto Pues oye Además tenemos 147 ya de normal Con las dos armas Con lo cual Oye Otros 300 más de vida Que tengo de normal Con cada clic O sea Me voy a curar Casi 4.000 Ya os digo Casi 4.000 de vida Por golpe Por clic Por cada clic 4.000 de vida Entonces esos 96 No los voy a notar Apenas Además que tengo Casi 16.000 de vida 96 de vida Es muy poco ¿Vale? Entonces bueno Eso es lo único Que quizá está mal Pero por lo demás Quizá otro cráneo De más daño crítico Habría sido Tochísimo O más daño base Porque me interesa Mucho daño base En la garra De la mano derecha Para aumentar Mi DPS De todas las habilidades Sobre todo Del arrasar Bueno Enría solo Del arrasar Que es el único Que hace daño De DPS Esto también hace un poco Bueno Esto me da un poco Más igual Vamos Está bien tener En la garra derecha Mucho DPS Y en la garra izquierda Todo el daño De Bueno Todo el bono Al daño crítico Entonces siempre voy a aplicar Todo A todos los A todos los A todos los Ataques De todas formas Como voy a pegar Siempre con los dos armas Enría casi Queda igual Donde lo pongamos Cuando ya estamos En este nivel Que tenemos 100% De ejecutar Lo de mano derecha Y mano izquierda Ya importa poco Eso sí Siempre poned En la mano derecha La que tenga más DPS Eso siempre Y ya está Y nada Pues este es el build Gente Ah por cierto Los spells Les había dicho Experto en armaduras Para tener más resistencia física Este es quizás El más pochillo Más daño De doble arma Es decir Siempre tendremos Un 36% De daño más Más mana Y fuerza de voluntad Para tener Un 50% De resistencia A ser frenado Y a ser inmovilizado Pues esto Más esta gema Va a hacer Que tengamos Un 100% A efectos ralentizadores 100% Aún así Eso no significa Que seamos inmunes Significa que Si nos ralentizan Por ejemplo A la mitad En lugar de a la mitad Nos van a reducir Un 25% ¿Vale? Resistencia A la inmovilización 150% Esto sí que va a ser Que Esto sí que va a ser Que seamos inmunes A inmovilizarnos No nos pueden inmovilizar ¿Vale? Entonces están muy bien Estas cosas son útiles A ver No son súper súper clave Pero vienen muy bien ¿Vale? Y ya está Yo creo que con esto Ya está todo Vamos a probar el build ¿No? Va a ver como reparte Vamos ya os digo Que aunque parezca una locura Fijaos el daño que hacemos ¿Eh? Ya verás Hacemos 850 Más 700 Con cada click Es decir Unos 1500 de daño ¿Vale? Cada vez que haga click Hago 1500 De normal Si no fuese crítico Como va a ser crítico Y tenemos Muchísima fuerza Y muchísimo bono Al daño crítico Fijaos que yo tengo Un bono al daño crítico De más 500 Por 100 Que de hecho No sé si es el máximo No sé si ahí se puede tener más No lo sé Había un máximo Pero no me acuerdo cuánto era Bueno el caso es que Cada crítico Va a hacer 6 veces Nuestro daño Porque es más 500% ¿Vale? Eso significa Que si de normal Hacemos 1500 Si hacemos un crítico Hacemos Eh 3000 9000 de daño Cada crítico nuestro Son 9000 O sea cada click Mejor dicho Cada click Son 9000 ¿Vale? 9000 de daño Cada vez que hacemos click 9000 9000 9000 Y pegamos súper rápido ¿Eh? Fíjate lo rápido Que pega O sea que hacemos Una barbaridad de daño Bueno en realidad Hacemos más Claro espérate Espérate Estoy diciendo 9000 Eso si no tuviésemos En cuenta La velocidad de ataque Que nos suma Un 36% Al DPS Si no tuviésemos En cuenta El bono Del daño de arma Que es un más 400% Claro es mucho más De 9000 Además Si viene aquí explicado Mucho mejor Aquí ya viene Todo calculado Arma Eh Daño Crítico 16000 Daño Crítico ¿Dónde viene aquí? Daño crítico Daño DPS Ah daño crítico Aquí 21000 Este arma Hace 21000 De daño crítico Y esta 16000 Como cada vez que peguemos Vamos a pegar con las dos Cada click de ratón Vamos a hacer 37600 De daño 37000 Con cada click Pum 37000 Pum 37000 Pum 37000 Brutal 37000 de daño Es mucho daño Eh Y ya os digo que aún así Nos van a reventar Porque es que este nivel Es muy complicado Tenemos además Eh Penalizador de fallo crítico Es decir Probabilidad de que pifiemos Esto Probabilidad de que pifiemos Un 1% Y si pifiamos No nos resta nada Al daño Es decir No podemos pifiar ¿Vale? Tenemos tanta destreza Que no podemos pifiar Y probabilidad de ejecución 100% Bonificador de doble arma 60% Bueno Que hacemos mogollón de daño ¿Vale? Ya está Quedaros con eso Con eso Las cifras al final Es casi lo de menos Hacemos muchísimo crítico Muchísimo daño Y muy rápido Así que vamos a probarlo gente Vamos a ponerlo en acción Vamos a irnos a un mapa De máximo nivel A ver como reparte esto Pero ya os digo Que incluso Aunque hagamos Esa cantidad de daño Aunque seamos Tengamos 75% De Fijaos que tenemos 75% de resistencia A todo Si me pongo el El estandarte Tengo 75% de esquivar Que es el máximo También No se puede tener más esquivar ¿Vale? Tengo el máximo de esquivar Si me pongo lo de los misiles Tengo 100% de devolver misiles Máximo de esquivar Máximo de devolver misiles Máximo de reducción A todo Lo único que no tengo Es bloquear O sea Todas las defensas Las tengo al máximo Tengo mucha vida Y muchísima regeneración En teoría Es que no me puedo defender más Salvo que me pusiese un escudo Y aún así me matan Para que veáis lo jodido Que es esto Ya al máximo nivel ¿Vale? Pero vamos Que estamos al máximo Es que no podemos tener más Vamos a ver Cómo nos matan Que ya os digo Que nos van a matar Es que aquí cualquier idiota Te puede matar Fijaos cómo me baja la vida Venga Vamos a ponernos Ante misiles Así a los arqueros estos Ya me dan igual Qué bueno es lo de los misiles Oh Aquí cómo voy a agotar Con lo del escudo de misiles Fijaos todos estos arqueros Estos arqueros Me podrían matar Pero perfectamente Si no he llegado a tener El escudo este de hielo Ahora mismo voy muy sobrado Por eso Porque me están pegando Solo arqueros Y les estoy reventando Para casa Vale De momento vamos bien Hemos tenido también suerte Que este mapa No es tan difícil Hay mapas que son mucho más jodidos Este yo creo que es Bastante asequible El de El de las zumbas estas Me lo paso bastante Cómodamente Con esto Vamos Sobre todo Por el escudo de misiles Es que es buenísimo Es que es un 100% Vale Me he equivocado De tecla A ver Vamos a curarnos un poco Ahí ya Fíjate Ya casi me habían matado Ahí ya casi me habían matado Venga Arrasar 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 Muerto Me cargue un elite rápido Bien Si no llega a ser Por el escudo de hielo Me revientan Todos los arqueros Que hay por aquí Aquí hay un secreto Tío Hay una ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el? Hay una pantalla secreta ¿Dónde está el botón? Cabrones No lo veo Mierda Seguro que hay una pantalla secreta Ahí Pues igual no Oye Igual me he equivocado Yo Es que parece un sitio secreto Esto Bueno Vamos a seguir Vamos a poner El estandarte Que aquí hay mucha gente Y esto es peligroso Bueno La verdad es que Ahora mismo Vamos bastante sobrados Bastante Bastante sobrados Vamos Pero ya os digo Es que Hemos tenido suerte En el mapa Aquí hay tal cantidad De arqueros Que lo gozamos Nos ponemos El 100% de defensa Y no lo pueden tocar Y pegamos rapidísimo Es brutal La velocidad de ataque Es una pasada Me encanta este bucio Es que es súper divertido Es muy divertido A la mierda Todo el mundo Nada Me los paso Por la piedra Es que la barra Se carga Pero a una velocidad Brutal A ver Voy a ir al boss Directamente Yo creo Para que veáis El boss Como es Esto yo os digo Cada vez que veáis arqueros Os ponéis el escudo de hielo Y a gozar A ver Como no pueden hacerte Absolutamente nada Lo malo Si se te olvida Te pueden reventar Eso sí Vale Por aquí no es Se me está olvidando Incluso activar Me siento tan sobrado Ahora mismo Que se me está olvidando Incluso activar Los rayitos Que siempre los activo A la mierda Nada Sin problemas Ah mira Aquí no sale secreta Oh A gozar Buah Que gozada La verdad es que Los esqueletos Son enemigos muy fáciles Aun así Pegan fuerte Esperamos A los esqueletos Les puedo reventar fácilmente Vale Pues venga Vamos a ver Si encontramos al boss O sea Al boss Primero hay que bajar de nivel Ah Por aquí arriba Joder Macho Que no lo veía Ojito Que estos Que estos con el mandoble Pegan fuerte Vamos a ponernos estos Que hay mucho arquero por aquí Vale Reventadísimos Reventadísimos Un boss Venga Venga Vamos Arrasar Arrasar Oh mira Me mató ¿Ves? Es que te mata cualquier idiota Macho Es que ya os lo he dicho Cualquier idiota Te puede reventar Y vamos muy Muy sobrados Con todo puesto Y tal Pero Viene un tío Te pega un par de veces Y estás muerto Eso es lo que tiene El nivel 250 Que son enemigos ya Que te pegan Fuertísimo A ver ¿Dónde estabas cabrón? ¿Dónde está el que me ha matado? Aquí está el cabrón A la mierda Borris Hombre Pues Borris Está muy bien Hombre A mí ya no me hace falta Pero A ver tío Llegamos aquí A algún lado Hala Venga Hala 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 ¿Qué hay aquí? ¿Un charquero o qué? Vale A la mierda A ver si llegamos ya Al sitio para ir para abajo Ya voy a pasar del hostio Voy a buscar Aquí está Vamos al nivel inferior Vamos a poner aquí un pergamino Por si acaso me matan Ojo Ojo Que no tenía puesto el escudo Que así me revientan los arqueros Es que La cantidad de arqueros Que ahí te encuentras A veces Es ridícula Si no tienes nada Contra proyectiles Es que estás vendido Al final es que hay que tener de todo Hay que tener esquivar Hay que tener contra proyectiles Hay que tener reducción Hay que tener todas las defensas Todas Todas las que puedas Si eres un build Que puede llevar el escudo Pues mejor Más defensas Porque es que cualquier mierda Te puede reventar Hostias Que me matan Que me matan Que no tenía puesto el escudo Es que si en vez de 10 segundos Durase 20 Yo que sé Que ya sería una diferencia brutal Hay que estar activándolo todo el rato Hay que estar activándolo todo el rato Dura demasiado poco Pues casi me han matado Así con la tontería A ver Vamos por aquí Que me matan tío Ya he tenido yo Que cualquier idiota Mira aquí hay un élite Vamos a reventarle A la mierda Si os fijáis siempre Cuando Ah Que se ha dividido El arrasar Hostias El arrasar solo Cuando tengamos la barra activa Hostia Que me matan Que me matan Que me matan Que no tengo escudo Y hay mucha gente Disparando aquí Vamos a poner Esto también Que no veo nada tío Cantidad de Mierdas por aquí Que no se ve Y la barra se carga Pero vamos Rapidísimo Algunos arqueros que se mueren solos Tío Les vuelve el proyectil Y los mata Vamos a arrasar 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 Fijaos en el arrasar Como le baja la vida A un élite Tío Es que le pegas Unas leches Pegarle a arrasar Es brutal A ese encuentro El boss Venga Vamos a por el boss Directamente Porque estos ya son Todos iguales Esqueletos Y tal Paso de vosotros Voy a poner esto Por si acaso Vale, vale Espérate Que aquí hay mucha peña Vamos a reventar Un poquito A esta gente De por aquí A ver Pesados 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 Me mataron No, no Me he curado Por los pelos Tío Creo que ha sido El que lanzaba bombas Que así me revienta Claro, eso no cuenta Como proyectiles Ojo, ojo Como pega este Tío Madre mía Tía Que hostias Pegaba Me bajaba la vida Entera Los bombitas Me fasteaban mucho A ver Por donde es Tío Por aquí Vamos a ponernos El escudo Por si acaso Por aquí no es Tío A la paso Vosotros A ver Por el otro lado Sí Creo que va a ser Por aquí Creo que va a ser Por aquí A ver Las bombitas Cuidado Cuidado con este Cuidado con este Vamos a arrasarles rápido Ahí Muerto Venga Hostia Que me matan Puñeteros arqueros Tío Si no llegamos A tener Lo del 100% Me habrían matado Tranquilamente 8 veces No te exagero Que parece una chorrada Pero hay un montón De gente disparándome A ver Pesaos Madre mía Pero aquí Mira la gente De aquí A ver Bombitas Fuera Padrón El mago Fuera Eh Pero por dónde Está el boss Tío Que no lo encuentro Por aquí No parece que sea Pues vale Vamos a buscarle Por otro lado Porque por aquí No parece que sea Ah vale Por aquí Que hay un pasillo Para allá Joder Que no lo había visto Este pasillo Que no había visto Yo este pasillo Pues es por aquí Seguro A la mierda Todos los arqueros Y aquí está Vale Aquí está Ah Nivel inferior Ni siquiera He llegado El jefe Todavía Pero esto Ya tiene que ser El jefe ¿No? No Sí 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 Aquí ya no me dejan Poner Portales Pues nada Vamos a ver El jefe Que tal se nos da Jefe De nivel 250 Vamos para allá Oh Mantícoras Pues me van a matar Pero bien Ya me han matado Casi Tío Esto es una putada Porque cuando se echan El turbillino Eso no les puedo pegar Y es una liada Eso Vamos a arrasar 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 Me mataron Y fíjate Que les estaba pegando Fuertísimo Pues vamos a intentarlo Otra vez A ver si consigo Matarme a los mantícoros De nivel 250 Qué complicado Vale Que me matan Nada más salir Es que Ya verás A ver Vamos a ver Si invocan Algunos minios Y puedo cargar Antes de ponerme Bueno Vamos a pegarle Normal Venga Vamos 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 Nada Me matan Es que cuando te empiezan A tirar las piedras Esas Esto hace muchísimo daño Ojo Ojo Vamos 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 Vale Me cargue a una Ya la cosa Acaba de mejorar mucho Ya con solo una mantícora Ya Vamos 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 Arrasar Arrasar Fíjate el arrasar Como le baja Fíjate el arrasar Brutal el arrasar Barbaridad de poder El arrasar contra un boss Es una locura Vale Pues nos acabamos de reventar Unas mantícolas De nivel 250 Dificulta veterano Eso si No estoy en elite En elite ya es Una locura O sea Lo de elite es una locura Así que Nada Aquí lo tenéis Gente El build de berserker Doble garra Muy guapo Venga Muy fuerte Y es muy divertido Así que nada Dadle un like si os ha gustado Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chau Chau